Del 18 al 22 de octubre, ocho ciudades de todo el mundo celebrarán de forma simultánea el arte del cortometraje y las buenas historias en el Schnit Short Film Festival. Realmente el Schnit lo que quiere es promover el desarrollo de cortometrajes a nivel mundial y es una red transnacional de países que lo que buscan es eso, es realmente celebrar el cortometraje como un arte por sí solo, realmente no verlo al cortometraje como un paso a largometraje, sino que el cortometraje es realmente un producto final que puede ser de muy alta calidad y puede entretener a muchas personas. Entre un total de más de 100 proyectos recibidos en convocatoria, los mejores cortometrajes costarricenses se verán enaltecidos en las dos funciones que se llevarán a cabo de la competencia Made in Costa Rica, que promete enamorar a los ticos con la selección de los 15 mejores con una duración aproximada entre 1 y 26 minutos cada uno. Lo que queremos es entretener y mostrar también la diversidad cultural que nos puede traer los cortometrajes de más de 30 países que trae el Schnit. Estas funciones también se complementan con fiestas, celebrando el cortometraje y talleres de cine. Esta edición contará con la sección especial Sabor Local, una muestra de los mejores cortos costarricenses fuera de competencia que tendrá el nombre de Churchill. Creo que es una oportunidad para poder observar el cine que se está haciendo en otros países y también es un reto para los productores y directores nacionales en poder observar y poder ver lo que se está haciendo en otros países y que el próximo año creo que vamos a estar en una capacidad para tener cortometrajes en la competencia internacional. Cada año sí se está demostrando que el nivel centroamericano de cine está creciendo muchísimo, pero creemos que todavía falta y el Schnit está en esa labor precisamente, en fomentar el cortometraje, promover el desarrollo de más cine para que cada año tengamos mejores historias. Las entradas del Festival Schnit Playground San José ya se encuentran a la venta en la boletería de Delefoco en línea y en el Cine Magali. Súper invitados, nosotros estamos seguros que van a disfrutar de esto, son más de 100 cortometrajes de la más alta calidad, se van a entretener muchísimo, van a aprender mucho y lo principal es que vamos a ver mucha diversidad cultural y también social a nivel mundial. Entonces creo que es una oportunidad no solo para cineastas, sino para personas amantes de la cultura y la diversidad. ¡Gracias!